RACANTUÑI DRECE CAMO DRECE EN CENTUDO QUE PARA Hey! 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 Que pasa? Hey! 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 You international ist Hey! Hey! Hey ! Hey! 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 Que pasa? Hey! 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 Ha que she de tu mensah A par le camp fossiles Ca c'est que ha fais- ceram' Pour faire de cola T'as la meme cas Mami, yo te veo café, tú te pones fiera Te compré una tanga, y no sé carrera Un t-shirt mojado, con tremenda teta Mucho hora hoy, y un par de chancleta Miami, Punta Cana, San Tropez, Baraday Eh, mamá hueva, a colar café para guapa Trae la azúcar Eh, mamá hueva, a colar café para guapa Trae la azúcar ¿A qué se te goza? Eh, 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 ¿Qué pasa? Eh, 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 no entranacionales Eh, 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 ¿Qué pasa? Eh, 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 ¿Qué pasa? ¿Tu quieres que te lleves a Singapur? ¿O quieres que te lleve para la playa? ¿Tu eres fresca, tú eres guapa, tú eres una canaia? Ritmo Internacional, el móvil me da la fiesta Hasta que amanezca, mami, vamos a usar Nunca libre diferente, pa' todo que no pase 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 La 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 ehla ehla ehlaaa Hasta que s'est beso La la, la la eh la ehla ehlaah La 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 ehla ehla ehlaaa Hasta que s'est beso Que pasa ? ¡Ey! 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 ¡Nos internacionales! ¡Ey! 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 ¡Qué pasa! ¡Ey! 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 ¡Aplausos de un rosa!